Llamarlo, decirlo... Ya está, ya sabéis, ya sabéis A ver... ¡Ain! Un momento... A ver... Voy avisando por otro lado A ver... Tengo ya Twitch por aquí A ver... Y ahora... Me entro yo por aquí, por Twitch Mira... Ya me ha salido que estoy retransmitiendo Fíjate tú que cosa, eh A ver... Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos... Me está encantando el juego Lo que pasa es que, como dije Hasta que no termine este, pues no empiezo Empieza otra cosa, ¿no? Bueno, lo de Seth, sí Pero eso iremos alternándolo Buenas... Eh... 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 Carlos Sevillano Que te me has puesto un nick en Twitter Que no veas No te otra cosa No te otra cosa Por favor... Pedra... ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo? ¡Nos vemos! ¿No? Ah, verdad, verdad, te lo habrás cambiado, ¿no? Hoy es que no te he visto, no te voy a mentir. No, 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 he estado, he tenido tiempo muy justo para ver Twitch Hub. Ya sabes que no soy muy Twitterador, pero me gusta ver que se cuece. Bueno, ¿cómo lleva... ...el juegue el cilio este? Uy, mira, este señor grande y musculoso con pelazo me quiere pegar. Le voy a tener que dar una patada en el culéter. No lo veas. Esto se llama partir las rodillas. El problema de este tío es que la primera parte es sencillita. Lo que pasa es que... ...ya se ha cabreado, ¿ya se me ha cabreado? Ya me he querido hacer un Hadouken. Un Shoryuken o vete tú a saber. Toma, 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 toma hijo de putar. Eso se llama... ...eh... ...la técnica del caracono. Y esa es la técnica de hundirle la cabeza. Una gran técnica. Y esa es la técnica de... ...te gusta la bici. Ahí la llevas. A ver, ¿qué ha pasado? Ah, mira... Ya, Gami-san, yo. Una última pelea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! Soy abogado certificado especializado en pelea de tribunales. Seguro que si quiere seguir por ahí... ...toma, sí nada, ¿eh? hay el dinerico hay el dinerico que gusta el dinerico vamos para abajo vamos a buscar que falta a ver el Kzai esta aqui vamos a hundirle el pecho tambien a este hombre hundele el pecho dice pecho pecho con s vamos a hundirle el pecho ahi ahi que se me cabrea hay que se me cabrea toma 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 Koro 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 no es que yo soy muy bueno Yo no son tan malos, pero yo soy muy bueno. Mira que plaga más chula, mola, ¿eh? ¿Qué? ¿Yagami-san? Abogado, abogado. Ahora ya soy súper amigo de este hombre. Qué bonito, qué bonica la amistad. Estoy un momento viendo, intentando ver el chat. ¿Se me ha reiniciado el puñetero chat? Esto es una mierda, tío. Tienes que jugar en Twitch a ciertos juegos para que venga la gente. Pues no me da la gana. Ahora te leo. Soy una tortuga con mala leche. Y entonces, ¿qué? Va a ser el puñetero. Y extraño es la ruina, ¿no? Y extraño es la ruina. Menino está lista la ruina. Y extraña está entrete mas en el mato. Y extraño que es el puñetero. Y extraño que es el puñetero del bodo. Y extraño que la cuñetero de la tuñeta, y extraño que es el puñetero. ¿Qué pasa? ¡Ah, mira! A ver... Madoka-chan siempre está de descanso, ya no me quiere como antes. Vamos a ver... ¡Aquí! Se ha seguido a tirar, ¿eh? No lo sé, tío. Yo también me lo pregunto. Mira que estoy... Que estoy haciendo un... Un poder... Un poder... Escucha tú... Ese dicho, eso. Estoy haciendo un poder. Suena a Dragon Ball, ¿eh? Estoy haciendo un Kamehameha. A ver, estoy haciendo... He venido de trabajar... Estoy hipercansado y digo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues me pongo aquí... A streamear un rato. A hablar con los que vengan. Mientras que echándonos un buen rato jugando al Jasmine. Y no viene nadie. Sí... Sí, se dice... Onda vital a todo gas. No me quieren... No... No... Cuidado, Mari. ¿Eh? Ah... 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 Eh... Yada... Oh... Venga, va a morirnos, total. No tenemos otra cosa a beber. A ver, necesito un pul... lo mismo Vamos a ver, el pelo... Profección liberal... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay gato... ¿Qué pasa? No se escucha gato, pero no hay gato... No hay gato... Puedo confirmar que el dinero no le falta... No hay gato... No hay gato... ¿Alegría? Contable... ¿Directorio de un colegio privado? No hay gato... Trabajo en bolsa... Gestión inmobiliaria... ¿Qué? ¿Está abajo a estas horas de la noche? La cosa ha salido fatal. Sí, yo creo que ninguna de las respuestas que tenía era correcta. ¿Lo veis? Si me están diciendo que la siga. Vamos a descubrir el secreto de la Mari. ¡Para! ¡Para! Desconfiar a Mari, ¿eh? ¡Para! 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 tan gao ella disfrazarse, es hora de ponerse un disfraz y 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 para que no se haya dado cuenta destruyendo bicis no me digas que trabaja en el casino ilegal este un segundito que me están hablando aquí y 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 voy a voy a seguir y descubrir el secreto de la mari ese hombre deja cuenta cualquiera si te fijas y y r1 ahí está y 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 incluso a ver si existe la posibilidad de adelantarlo a las diez y 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 pues hoy no he hablado con él y y no la que leía en un momento está rocoso está rocoso el chaval lo es acabo de destruir una moto de un empello señor del coche se puede subir digo se puede mover estoy aquí subido nada más déjeme tranquilo tampoco puedo entrar en el bufete de abogados agenda que es lo que pasa ahora no perdona pero yo también tengo fotos con romero y tengo también vídeos con bueno y el libro el libro firmado y y y a vejín no no le pedí ni la hora vaya no puedo ahora entrar ahí no no le iba a pedir un saludo para un compañero llamado kosuke no 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 me refiero me refiero yo no veo sus contenidos no veo sus vídeos no veo su mierda no puedo decir si es bueno o malo o regular no 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 La relación con Leticia y Zabater nunca es fácil de comprender. Creo que es la X. Que guerreras es este hombre. Adlan 360, no lo conozco. No me gusta. Pero ya lo conozco. Me gusta. ¿Qué? ¿Qué? El móvil está vibrando Está vibrando Uy, 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 uy ¿Qué pasa ahí? Toma ahí, toma ahí, toma ahí, que se han cargado Shintani, que se la han ventilado Que se la han... Caput, Caput, Caputín Toma fin de capítulo Nuestro amigo, querido amigo, compañero Shintani Lo han dejado fiambre, mortadello No veas Mataron a... A este del... ¿Te notas? ¿Qué? ¿Qué? Que eran mierdas Yakuza Sigo Yakuza 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 Sigo Hyakuma Yakuza El topo se ha cargado a Shintani y ha estado en el... Dios. ¿Para llamar a la policía? No, en este momento. Primero, en este momento. En este momento, voy a pedirle a Saori. ¿Eh? No, en este momento, voy a buscar a la policía. Por favor. Entendido. Gracias. Hay un gato. Y yo no tengo gato. Mmm... Tú. Tiene que estar por aquí, fuera. Sí, hay un cadáver de un compañero ahí, pero yo estoy buscando el gato. ¿Por qué? ¿Qué es más importante? Tú. Pero la poción roja... Yo no lo conozco tampoco, ¿eh? Pero... Pero no se le ve muy... Muy por la labor, ¿eh? ¿Eh? Es más, algún comentario que le he visto, era más bien todo lo contrario. Y ahora... Quiero... Me arrancaron los ojos. No, no, no. Le pegaron... Me pegaron... ¿El que ya...? Me pegaron dos palazos... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Bueno, se puede odiar al gurú y no está de acuerdo con olvidado. El último número que marco. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Porque si no lo tienes no te preocupes que... Ya está muñeco Gracias por ver el video 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 Está poniéndose muy interesante el asunto Gracias por ver el video 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 No es el video No pido un error. Si, entonces no tienes que olvidar el teléfono... ...y el trato de teléfono se van a dejar un recorrido. Y es cierto que... Si, no es cierto... ...que no hubiera nunca conseguido encontrarme los pernos... ...no sabes... ...y antes de que me hicieran el teléfono... ...y si, no hubiera que verlo. ...¿Que? No, el teléfono anterior... En el sitio web. El Centrán Sousyaku Cienta... Es el nombre de la llamada. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el lugar? Hace 3 años. En el Centrán Sousyaku Cienta. Los enfermos en el hospital. Los enfermos en el hospital. Y el maldito... Chínpey... Ocubo Sinpey... Ocubo Sinpey... Ocubo Sinpey... Yagami. Mi hija se le cita un señor. Ocubo Sinpey a los especialistas. En el cliente de los hospitales o No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, vamos a dormir. Bien, vamos a dormir. Vamos a ver qué pasa con ese señor allí todo tirado. No, 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 no. No, 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 no. Planta detrás de esa gaya. No, no, no. Ahora ya se ha curado. Panoramix. Extracto. De cojeción medicinal, pero estátos suenan tan reales al lado. El ermitaño del palacio del palacio del dragón. Uh, este tiene pinta de que va a ser difícil subirlo. No, 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 no. Gracias por ver el video. ¡Toma! ¡Toma! ¿No completada? Vamos, tenía pinta de ser de la misma historia. Vamos a tomarlo, venga. ¡Toma! 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 ¿Estás muy callado gente? ¿Qué? ¿Ha dicho Pepero? ¡Ay! Ya es el palacio de drago ¡Ah no! Venga ¿Qué sitio más? ¿Qué sitio más? ¿Aparte de una caja de algo? ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Calao! ¡En signos misteriosos! ¡Ah, no! ¡Pasata! 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 ¡No veas! 40.000 tachala vale aquí jugando a la primera planta 2 2 2 2 4 2 2 2 2 No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Venga, perseguir una peluca. Mierda. No, no, no. Está calvo pelón, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oye! ¡Ahhh! 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 ¿Estáis vosotros callados y yo también estoy callado? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Ahí los dinero. ¡Ah! 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 Es lo que la alfa que se llevó Es lo que la alfa que se llevó Bueno, son las 11 y cuarto La verdad es que Voy a intentar jugar un poco más Me voy a permitir un momentito que voy a ir a la cocina Y vuelvo Gracias por ver el video 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 ¿Me escucháis? Gracias por ver el video A ver... Gracias por ver el video 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 ¡Sus... Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! juego eh, aún queda juego ooo, otra vez Está empezado con esto, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!